¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Uy! ¡Que no me he lavado las manos! Vale, perdón. Ahora sí. Es que es muy importante lavarse las manos. Sobre todo si como yo, vienes del jardín... ¿Cómo estáis? ¿Os lo estáis pasando bien en casa? Yo he tenido momentos de aburrirme. Lo confieso. Pero en uno de esos momentos de aburrirme, se me ha ocurrido que tenía que hacer algo de ejercicio. ¡Y oye! Parece que del aburrimiento salen buenas ideas. He hecho una rutina que una influencer ha colgado en Instagram. ¡Y oye! ¡Me ha gustado! Si queréis otro día os lo enseño. Pero como de todas maneras me tengo que duchar y lavarme el pelo, he pensado que hoy voy a aprovechar y nos vamos a hacer mechas. Mirad, yo tengo estos colores para mi pelo. Tengo un montón y van geniales. Vosotros tenéis que encontrarlos que mejor os vayan. ¡Y ojo con hacer un desastre! Yo les pongo un poco de agua y luego me lo paso por un mechón. Así. ¡A que quedan muy chulas! Pero no solo son las mechas. Son los peinados que te hagas con ellas. Por ejemplo, yo voy a probar a ponerme mechas de un color en un lado y de otro color en otro. Y luego, dos coletas. ¿Os suena? Creo que había visto este pelo en una película. ¡A mí me encanta! Pero también puedes aprovechar estos mismos colores y hacerte una trenza. ¡Mirad que bien quedan! ¡Veis! ¡Cambia todo! ¡Acabas como si fueras una cantante famosa! ¡O como tu influencer favorita! ¡Ay, qué guay! Bueno, voy a lavarme. ¡Un segundo! Ahora se me ocurren dos opciones. O volvernos locas con muchas mechas pequeñas de muchos colores o usar solo dos colores a ver qué pasa. Voy a hacer la segunda. A ver, ¿qué color es? Ya sé, verde por arriba y violeta por abajo. ¡Guau! ¡Me encanta! No sé si me atrevería a salir a la calle así. Pero ¿cómo no podemos salir? Bueno, esperad, que me voy a poner el pelo bien. Vale. Y ahora vamos a volvernos locas. Vamos a ponernos todos los colores por todos lados. ¡Me lo voy a poner todo! Y eso no es todo. ¡Mirad estos selfies que me hice el otro día! ¡Madre mía! ¡Qué divertido! Mira, cuando todo esto pase, prometo que un día saldré a la calle así y me grabaré. ¿A vosotros cuál os ha gustado más? ¿Os haríais alguna mecha? Mirad, si ha habido algún momento para probar cosas con el pelo, es ahora. Ahora lo que toca es recoger. Muy importante. Que parezca que aquí no ha pasado nada. Y ahora yo. Me voy a la ducha y me voy a poner cómoda. Con el ejercicio y la diversión, me he quedado encantada. La limpieza ha ayudado también. Bueno, espero que estéis bien. A ver qué se os ocurre cuando estéis aburridos. Mirad cómo he acabado yo. Nos vemos prontito. Id pensando en cosas divertidas que hacer en casa. Que yo me estaré preguntando lo mismo cada día. ¿A qué jugamos hoy? Esto se apaga aquí.